Es muy probable y hoy pues básicamente como siempre nuestro gran anfitrión y también parte de las fuerzas del más o menos de México, don César Aguilar, tendremos el placer de presentarles a Alejo Aponte. Alejo Aponte está sonando las dos frecuencias en las dos emisoras de RTBC, la sugerencia de Radio RTBC, la Radio Nacional de Colombia y Radiónica. Se hizo un ejercicio muy interesante y creo que también tiene mucho que ver con los nuevos mercados de Aurel, donde definitivamente los discos antes era un pecado que un disco se abriera, o sea que una disquera estaba pendiente, el disco se abrió, entonces nadie me lo va a comprar, todo lo contrario, ahora la gente quiere tener un conocimiento muy grande del disco y creo que un buen programador tiene la responsabilidad de saber qué canción se adecua para su repertorio, para su público y en el caso de Radio Nacional existe ya un lanzamiento y en el caso de Radio Nica nos enamoramos de una canción llamada Alborada, que forma parte obviamente de nuestro repertorio. Alejo, muy buenas tardes, sea usted bienvenido, obviamente también quiero agradecer a Yusia Costa, una de nuestras grandes gestoras culturales desde la ciudad de Nueva York, que está también aquí en Bogotá, básicamente para aprovechar y pues vamos con el artista, aunque no quiero que suene esto como para nada, yo sé que Alejo estaba de acuerdo y posteriormente también vamos a saludar a Yusia porque es una persona que está trabajando fuera del país también para que estos productos sonoros tengan la calidad que merecen. Y queridísimo Gabriel, buenas tardes Alejo. Buenas tardes, un poco tarde pero aquí estamos. No, no, muy bien, ya lo habíamos expulsado, ya lo habíamos expulsado, llegamos con un taco con el hierro de Medellín, un trancón aquí, inusitado. Sí, pero bueno, llegamos, mojados ya nos dejamos y estamos firmes. Bueno, ¿qué es Gente? Gente es un viaje, es un disco lleno de episodios, de canciones, cada canción tiene como su historia detrás, es un disco, se llama Gente porque hay una gente que pasó por ahí, hay mucha gente que pasó y le metió su pincelada y creo que pues es un disco lleno de sorpresas y de buenas canciones. Es un disco versátil como cualquier ciudad del mundo, lo explico, tiene calles de diferentes colores, calles con trancones, otras desoladas, creo que es consecuente precisamente con ese rumbo suyo, yo te lo veo, y se lo comentaba a Yussi Costa que lo veo como un caminante, como un caminante de ciudad, perfecto. Sí, de hecho, siempre camino, camino para transportarme y sí, como que creo que caminando recoge uno como las historias y las cosas y sí, creo que muchas de las canciones fueron como inspiradas y recogidas como en diversas calles. Unas de esas, digamos, tuvimos la oportunidad de ir a tocar y girar en Europa y en Estados Unidos y por ahí salieron las canciones y de Bogotá y de viajar por Colombia también. Entonces sí, sí es como un territorio ecléctico de transitar por la calle y ver gente y, como he dicho, toda una cosa. ¿Qué hace usted en estos discos? ¿Compone, canta, canta, instrumento? ¿Cómo? 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 No, pues, o sea, lo que trato siempre como de, cuando empiezo a hacer una canción, como tener una melodía y como un ritmo por donde vaya esa melodía y sentirme cómodo de alguna manera, siempre como con el ritmo tengo un arraigo a la percusión y a las melodías, trato de afianzar eso y dejar eso como bien claro y después dejar también un campo libre para llamar a gente a que haga como los suyos, su aporte. Es por eso que también que se llama gente y muchas personas que participaron acá. Sí, porque el producto nunca es, el producto, digo, hace muchos años fue noticia que había cantautores, o la moda de los cantautores. Ahora vemos unos artistas más integrales, mucho más, mucho más dueños de, hasta donde puede ser uno dueño de la creación, por supuesto, pero mucho más dueños del concepto completo, pero también con una gran, a mí me alegra mucho Pedro, una gran conciencia de que él y ustedes hacen una parte, pero hay mucha gente alrededor que llena, llena todos los espacios. A mí me gusta además la carácter, volver a ver una vieja película de 36 minutos en la fotografía. Sí, de alguna manera, eso que acabas de decir es como un poquito retroceder en el sentido de que tratamos de hacer un disco tocado, orgánico, un disco como hecho a mano, donde finalmente después de todo este modernismo, digamos, el uso de la tecnología, en algún momento pensamos, o la gente ha pensado que las máquinas pasan por encima del hombre, pero creo que lo que ejecuta el hombre y el músculo que tiene el intérprete al ejecutar un instrumento, es algo como que quisimos plantearlo de principio a fin en el disco, entonces pues en ese orden de ideas es como orgánico, una película de 35 milímetros es algo que te remota un poquito como unos años atrás. La artesanía. Y es eso, es un disco tocado de principio a fin. Caminado. Caminado, seguro me ha visto caminando por ahí. Sí, sí, por acá. Yo suelo encontrarme con muchos músicos caminando, por eso me encanta cuando un disco tiene ese callo en los dedos a los pies. Entonces, pregunta, retomando lo que estaba comentando Gabriel, ¿cuál es la gente que lo acompaña? Bueno, en este disco, digamos que hay una cuota latina, y hay una parte del disco que fue hecho por músicos en Nueva York, entonces, para mí una de las personas más importantes que está en este disco, a quien admiro mucho, es Mark Rivot, un guitarrista legendario, bueno, casi que no podíamos creerlo cuando estábamos ahí trabajando con él. También está Doug Joel, que es baterista, que es baterista de Susan Vega, y también uno de esos músicos que ha pasado por muchos proyectos y grabado con mucha gente. Está Glenn Pacha, que es teclista, increíble la participación de él. Byron Isaacs, que grabó también bajos y guitarras y dobros y lapsteel y todo. Y bueno, después de eso, o a la par con eso, hay unos músicos con los que grabamos en Nueva York, que son Sebastián Cruz, que es un músico colombiano, un gran músico para mí, es una persona y un músico impresionante. Aquiles Báez, quien le dio como esa cuota, como esa música que compartimos entre el llano, que es con Venezuela y con Colombia, como que hay un punto en común ahí, y eso fue Aquiles, así que cuando viven cuatro secretarias por ahí, bien llaneras por ahí, ese es Aquiles. Y también Gregorio Marchand grabó algunas baterías, grabó dos de las baterías. Santiago Roa, quien me ha acompañado durante como ocho años. Luis, magistario, ya que estamos cerca de Roca del Parque, Roa ha tocado casi todo. Roa está ahí en la escena bogotana, presente. Y es usted que de Aquiles Báez, hace como un año, dos o dos, año y medio, en Radio Nacional, estrenamos un disco de Aquiles Báez, producido por Cacao Música, en Venezuela, es precioso. Sí. Es un músico así, muy, muy, increíble y versátil, digamos. Es de esos músicos que saben tocar limpio y saben tocar al sucio. Bueno, vamos a colocar un tema llamado Caminando. ¿Está bien, ¿no? Está bien. Creo que la narración ha sido, no ha sonado todavía alborada, debo decir que yo tengo una pasión con esa canción muy especial. Qué bueno, profe. Porque yo quiero que después pasemos a Nueva York. ¿Sí? Caminamos. Caminamos, caminamos. Con Alejo Aponte hoy aquí, en la Radio Nacional de Colombia en Radiónica, desde el fondo, mi querísimo César Aguilar, hoy estás bautizado con las fuerzas del Más o Menos. Gracias.